Hola, hola. El día de hoy vamos a aprender a dibujar un lápiz arcoiris. Para eso vamos a usar un papel mágico arcoiris que al rascarlo revela el color. Lo pueden comprar en el link que dejo en la descripción. Entonces empezamos haciendo una línea en diagonal, más o menos así. Al lado vamos a hacer otra, por acá más o menos, creo que así está bien. Hacer un lápiz anchito, más o menos así. Hasta acá. Ahora vamos a hacer una curva, otra curva y otra curva. Aquí arriba vamos a hacer una línea, vamos a hacer un rectángulo en la parte de arriba, vamos a hacer otro más. Y luego vamos a hacer la formita del borrador, que es como una curva más o menos así. Ahora, aquí en la parte de abajo vamos a hacer una línea en diagonal hacia el centro y por acá igual. En diagonal hacia el centro para hacer la formita de la punta del lápiz. Aquí vamos a hacer una curva y ahora vamos a hacer dos líneas en esta parte. Por acá y por acá como para mostrar que el lápiz no es plano. También le podemos agregar una línea que se vea que el lápiz está escribiendo. Y listo, una vez hemos terminado nuestro dibujo, solo nos falta quitar el color que va por dentro. Y recordarles que si quieren hacerlo ustedes también pueden comprar este papel en el link que dejamos en la descripción. Y listo. De esta manera hemos terminado nuestro dibujo de un lápiz arcoiris de una forma muy fácil y rápida.